Don Juan y su equipo se encargan de mantener en buen estado la línea de tren que se extiende desde Limón hasta Guafilis. Desde hace 40 años realizan esta labor. Sin embargo, trasladar herramientas y llegar hasta el punto donde se encontraban los daños era tedioso y cansado. Así que crearon un original medio de transporte. Nosotros traemos más o menos unos dos años de estar en esta labor. La idea es que los muchachos o los señores que andan en las labores de mantenimiento de vía tengan un equipo para transportarse con sus herramientas. De una manera confortable. Hasta el momento hay cuatro carros adaptados para que se moviliten sobre la línea. A estos autos se les acortan los ejes, se les elimina la dirección y se les cambia la suspensión. Además se les colocan llantas ferroviarias hechas con acero y con cortes a la medida del ancho del riel. ¿Qué es lo que tiene que maniobrar usted? Las marchas, pensar los cloches, el gas, el freno, eso es lo que se usa aquí, las marchas. En el caso de, bueno, hablemos de aquel amarillo, ese tiene una palanca reversible que da para las cinco velocidades para atrás, para adelante. Este no, este solamente la reversa. Entonces, pues, más lento para atrás. Con ese amarillo se puede caminar muchos kilómetros para ambos lados. Este solamente cerca de las hiriegas. Los carros-tren pueden avanzar a una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora, pero la reglamentación solo les permite hasta 40, y esta orden nunca la pasan por alto. Sí, no, de 40 no pasan nosotros. Hay muchos cruces de carretera, niños de la escuela, que ya ahora, hoy en día no se quieren apartar de la vía, entonces uno tiene que ir controlado. Por día recorren más de 100 kilómetros para dejar las herramientas y a los trabajadores en diferentes puntos desde Estrada hasta Guapiles. Y siempre llaman la atención. Bueno, ahorita hace un rato, por cierto, me pasó un muchacho y me dice, qué lindo eso, cómo hicieron. Este, tengo, me tienen que dar información de eso, porque es importante que nosotros jamás habíamos visto un vehículo de carretera funcionando sobre los rieles, ¿no? Transformar un carro como estos tarda cuatro meses y tiene un costo de 350.000 colones. Así que de camino a Limón se puede ver pasar al tren y también hacerle ride a estos choferes de la línea.